¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Storm perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure Marvel's Apocalypse, la cual como ya hemos mencionado, fue lanzada al mercado en nuestro país a principios del mes de agosto de 2018 dentro de la Unboxing Toy Convention de este año, así como por la cadena de supermercados Chedraui y actualmente se encuentra en preventa en el sitio Amazon.com.mx. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de las figuras de Psylocke y Magneto de esta misma colección que reseñamos previamente, pero con las diferencias típicas. Como el nombre de la figura que se encuentra en la parte inferior y que una vez más es específico para el personaje. Las ilustraciones de ambos costados que nos presentan a esta legendaria mutante haciendo gala de sus poderes. Y por supuesto la fotografía retocada de la figura que se encuentra en la parte de atrás, que como ya es tradicional viene acompañada de su nombre y de una breve descripción genérica del personaje al que representa en cuatro idiomas diferentes. Por lo demás son iguales. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien ya tenemos aquí a la señorita Aurora Monroe fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y como quizás todos ustedes sepan, esta es ya la tercera ocasión que se produce una figura de esta por demás popular mutante dentro de la colección Marvel Legends. La primera fue fabricada por la extinta compañía Toy Biz con base en su aspecto de los años 90 y fue lanzada al mercado a finales del año de 2004 dentro de su serie 8 en dos versiones ligeramente diferentes. Una regular con cabello suelto y voluminoso y una variante con un corte de cabello estilo Mohawk. Y la segunda que fue producida ya por Hasbro con base en el aspecto más moderno de la franquicia Marvel Now que fue lanzada al mercado en el segundo semestre del año 2014 dentro de la Build-A-Figure Series de Jubilee exclusiva de la cadena de jugueterías Toys R Us en los Estados Unidos y de la cadena de supermercados Walmart en México. Para esta tercera ocasión Hasbro decidió diseñar a la figura empleando como inspiración a su atuendo clásico estilo punk rocker de la década de los 80, fabricándola con el molde básico que se empleó en las figuras de Jessica Jones, Electra y Mary Jane Watson pero con varias modificaciones en los pies, las pantorrillas, los brazos, el torso superior y por supuesto la cabeza. El plástico que empleó fue mayormente de color negro en tonos mate y semibrillante con excepción del cabello que fue moldeado en plástico de color blancuzco y la cabeza y los brazos que fueron fabricados empleando plástico de color café. En cuanto a los detalles más específicos del acabado son pocos pero están muy bien aplicados. Se utilizó pintura de color plateado para decorar las hebillas de sus cinturones así como de color café para cubrir la región expuesta de su abdomen. Misma combinación que se empleó para decorar los estoperoles de su collar y la región expuesta de su torso superior. Y en cuanto a su cabeza su cabello cuenta con un baño ligero de pintura de color gris mientras que sus aretes de relámpago fueron decorados con pintura de color amarillo. Por otra parte sus labios están cubiertos de pintura de color morado y sus ojos fueron pintados de manera sólida utilizando color blanco puro con el contorno y las cejas delineados en color negro. En cuanto a su articulación Storm cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y también hacia atrás con un soberbio juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos 360 grados. Dobles en los codos que nos permiten flexionar los brazos hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo los antebrazos y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar por completo la parte superior e inclinarla sólo un poquito hacia la derecha y hacia la izquierda lo mismo que hacia adelante y bastante más hacia atrás. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un excelente split, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y nada hacia atrás, sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna, doble en la rodilla que nos deja hacer una perfecta flexión y doble de pivota en el tobillo que nos deja hacer una perfecta punta, un excelente talón y que cuenta con muy buen juego lateral. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure Storm viene acompañada del torso completo de Apocalypse. Y como accesorios trae este par de efectos de energía que son prácticamente los mismos que vienen con la figura de Magnito de esta misma colección, sólo que ahora el plástico translúcido es de color amarillo. Y para quienes gustan de las medidas, Tormenta, como la conocemos en español, alcanza hasta el ras de su cabeza las seis pulgadas con un cuarto de altura que son poco menos de 16 centímetros. Y para ponerla bien en contexto aquí la tenemos junto a sus compañeros de serie comenzando con Wolverine quien como vemos le llega a la barbilla, junto a Psylocke a quien acabamos de reseñar y que es prácticamente de la misma estatura, junto a Magnito quien le saca casi la mitad de la cabeza, y junto a Sabertooth a quien le llega un poco más arriba de la barbilla. También la tenemos junto a la bella Rogue de la serie de Juggernaut quien es también de la misma estatura, junto al Cyclops de la serie de Warlock quien le saca prácticamente la mitad de la cabeza, y por último junto a su antecesora de la serie de Jubilee quien aunque más voluptuosa es también prácticamente de su misma estatura. Y para quienes se lo estén preguntando las respectivas cabezas de las últimas dos Storms son perfectamente intercambiables tanto en dimensiones como en tono y acabado. Y bueno pues ya para finalizar esta es para mí junto con Sabertooth una de las grandes sorpresas de la Wave ya que no esperaba absolutamente nada de ella. Si bien reutiliza partes de moldes anteriores la verdad creo que están muy bien ejecutados. Su único defecto tal vez es que la cabeza sienta demasiado alto en la articulación del cuello, además de que no fue diseñada con base en su look de los 90, cosa que sus fans han estado esperando por años. Pero por lo demás considero que es una muy buena pieza y sin dudarlo les recomiendo que la adquieran. Además dado que su antecesora sigue siendo una de las Lady Legends mejor cotizadas, los coleccionistas la están demandando bastante, por lo que sería buena idea que si piensan anexarla a su colección lo hagan lo antes posible. Por mi parte es todo, si este video fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. Dentro de la sección de... Y la segunda fue... Electra, Mary Jane Watson Y aunque está... Les recomiendo también que no la... Dobla la rodilla que permite una... Pepepepe